de nuestras academias. Antes de iniciar, aquí nada más, una pregunta otra. ¿Quién nos acompaña? Ahorita tenemos aquí administradores de academias. Ok, Francis, perfecto, vale. Entonces, primer punto, les voy a compartir un link para que puedan estar, perdón, un poquito ruido, estamos en un proceso de cambio de lugares, pero bueno, les voy a compartir en el chat un link para que puedan acceder, y en este link vamos a ver el proceso para la renovación. Sí, porque ya me comentaron que se me quedó un poquito ruido de fondo. Una disculpa. Ok, entonces, en este link es donde vamos a entrar para hacer el proceso de renovación en esta cadena. Permítanme y les comparto pantalla. Ok, este link que les compartí, de hecho, pues ustedes, amistadores, deben estar ya un poquito familiarizados. Lo que van a tener aquí, pues, es cuando iniciamos el proceso, asociamos como academia. Esos son los pasos que seguimos en su momento, ¿no? Creamos una cuenta, hicimos el proceso de aplicación o partner, y para la renovación, lo que vamos a hacer es dar click aquí en renovar. En este momento, lo que les pedí, si alguno de ustedes, no sé, Francis, y no se puede compartir en nuestra pantalla, mi cuenta, al ser empleado de Huawei y no estar asociada en ninguna academia, pues, evidentemente, no me permite hacerlo, ¿no? Pero, nada más para que lo podamos ver de manera un poco más didáctica, sí, por aquí nos pueden apoyar compartiendo en pantalla y dando click. Súper. Muchísimas gracias, Francis. Entonces, ya puede compartir. Hola, hola. Hola, perfecto. Francis, de Honduras. Mucho gusto. Mucho gusto, don Francis. No sé si ya están viendo mi pantalla. Sí, mi hermano, ahora sí. Perfecto, le di click a renovar. Y nos pide iniciar sesión. Correcto. Correctísimo. Ok. Un punto muy curioso que nos parece que no estamos asociados. A ver, damos un segundo para revisar, Francis. Pudiera ser que tenemos ahí algún tema curioso con el sistema. Damos un segundo para revisar. Sí. Puedes hacer una preguntota. ¿De qué academia nos acompañas? Universidad Tecnológica de Honduras, UTH. Ok. No soy el... el owner. Ok. Eso sí, estamos en proceso de hacer el cambio para yo ser el owner de la academia. Ah, ok, 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 ok. Pero sí sé que yo soy el... soy administrador. Ok. Sí, porque digo, en este caso lo que pudiera ocurrir precisamente... Ah, sí, sí, Francis, que eres, ¿no? Con... no, pero... Sí, de hecho sí, me parece que eres tú, en ese lado. Tú eres el emisor y tú... y sí tendrías tú el... El tema es el poder hacer el acceso. Ok. Qué extraño. ¿Pudieras intentar, por favor, ahí en un índice social con una compañía? A ver. Eh, tú marca las dos, dile que sí y el otro. A mí me vale. Y del lado superior derecho, junto a tu nombre, junto a Francis.jiménez, vamos a encontrar por ahí la opción de cambiar. Vamos a ver. Cierra, no. ¿Acá? Sí, yo creo que se debería dar la opción de... bueno, junto a la lupa, perdón, junto a la lupa, donde están los paracetes chinos, del lado izquierdo. No, perdón. Falta, perdón. Ok, sí, va acá, va acá, va acá. Bueno, ahí... Ok. Qué cosa tan extraña... Me parecía como que no, pero ahora ya sí, sin haber hecho nada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, este, si puede hacerle refresh a esa, por favor. Mira, qué dice que es extraña. Pero acá sí me aparece la universidad. Sí, 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 y de hecho, si me vamos a ir donde dice... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hasta arriba, amigo. ¿Ves que dice el servicio de certificación? Sí, por ahí está mi Huawei. Y revisamos la que dice de Member Access Management. Sí. Sí, es el que está... Ok, bueno, yo voy a levantar un reporte de esto, Francis, porque fue cliente de este administrador y es bastante extraño que no te esté permitiendo continuar ahí con el proceso. Sí, no me deja. Sí, perdón, Francis, no nos deja ver el menú que necesitamos porque precisamente por algún motivo que no entiendo no te está detectando como administrador. Deja de compartir. Sí, sí que vamos a compartir, pero voy a levantar un reporte, amigo, para ver si nos pueden decir ahí qué ocurre. Perfecto. Pero bueno, ahí como referencia, lo que vamos a necesitar siempre que vamos a hacer un proceso de renovación, vamos a necesitar siempre la carta de autorización con esos datos. No importa si somos el mismo administrador o vamos a cambiar, vamos a necesitar siempre la carta de autorización con los datos porque cada carta de autorización tiene una vigencia en seis meses. Entonces, pues vamos a necesitar ahí la carta para poder hacer el proceso de renovación. Otros documentos importantes. Entonces, no, simplemente nos va a pedir el, o sea, si tienes manita levantada, déjame verlo. Una consulta, acabo de darle click, acabo de darle click a, donde dice select the authentication status, expire, y ahí sí me aparece algo. Ah, ok, perfecto, mira, si quieres ahí comparte otra vez. ¿Cuál es la pantalla? Tengo tres pantallas acá, creo que es esta. Ah, bueno, tú tienes tres, yo tengo una, ¿verdad? Creo que estamos bien, sí. Correctísimo. Vamos a ver si expires. Sí, porque precisamente, si te recuerdas hasta el final, vas a ver que venció en diciembre de este año. Sí, del año pasado, sí, correcto. Ajá, ajá, ajá. Perfecto, no sé qué más. Sí, no, no, digo, o sea, eso nos deja ver ahorita el estatus. El tema es que no me aparece, o sea, no sé qué está creando el sistema. Ah, pues sí te deja ver el tema de tu academia, pero no nos deja ver. Sí, nos vamos otra vez en la segunda, la dedicó My City Academy. ¿Cuál? Ajá, en esa pestaña, en el que se está todo en renovación. Ahí nos debería abrir un menú. Ok, vuelve a dar clic si quieres seguir en renovar. A ver si... No. Sí, no, 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 no. Ok. En esta sección, justo donde estás, si quieres cierra ahí la ventana, pero bueno, en esta sección, nuevamente, el sistema en menú. No te preocupes. Ok. Ahí nos va a estar el sistema en menú para hacer el proceso de renovación. Para hacer el proceso de renovación, lo que nos va a pedir es seleccionar el nivel de la academia, si es un tema de renovación o aplicación inicial como My City Academy. Es muy similar, pues es lo que hicieron al inicio, pero pues obviamente ya no hay que llenar ninguno de los campos extras de información y todo, porque todo lo jala, pues ya de lo que está registrado en el sistema. Entonces, aquí en este caso digo, no sé qué ocurrió, no sé por qué el sistema no te detectó. Voy a pedir ahí, voy a mandar un correo de China pidiendo ahí apoyo. Para ver si podemos apoyarte con el proceso, pues si no, yo no podía. Pero lo único que necesitaríamos, este documento, Francis, es si puedes la carta de autorización con tus datos para hacer el proceso, ¿no? Yo voy a pedir ahí el soporte, que nos puedan decir que está ocurriendo o por qué no te detecta por ir registrado. Y ya que lo tengamos, si no se va, lo pásame por aquí tu correo a mi, un chat, y te escribo para poder hacer el proceso de remoción ya directamente. Ok. Ok, entonces, Jonás, por referencia, déjame preguntar, Francis, y en cuanto sepa algo, te contacto. Ok. De quienes nos acompañan por aquí, Dante, Oscar, algunos de ustedes decimos que va a ser también el proceso de renovación, quizá para ver si de su lado se puede. Ok. ¿Y quién se va por acá, Dante, Oscar? ¿Son ustedes ese administrador? Ok. Ok. Ok, pareciera ser que no. Vale. Entonces, bueno, aquí más bien quedaría pendiente contigo, Francis. Déjame preguntar, ¿qué ocurre? Porque a pesar de que sí estás autorizado como administrador, de pronto no te registro y no nos permitió hacer el proceso. Y yo esperaría por ahí el miércoles poderte tener una respuesta y pues hacemos una sesión para apoyarte con la renovación de la academia. En tu caso ya vi que eres administrador. Lo único, apóyame nada más para tener la carta de autorización que venga con tus datos para poder hacer el proceso. Yo creo que seguirá la siguiente semana. Esta semana lo planteo con China. Y yo esperaría que jueves o viernes me puedan dar una respuesta y si no, pues lo dejamos para la siguiente semana. No, muchísimas gracias a ti, Francis. Y bueno, entonces, dado que en este momento no va a ser posible hacer el proceso de renovación, pues quisiera entonces también abrir la sesión para dudas que tengan del programa de academias. No sé, algún tema que hayan tenido con el funcionamiento, más allá de la sesión del día de hoy. Pero, bueno, ustedes deben tener el programa de academias, los programas que hay, las certificaciones, el proceso de vouchers, exámenes, no lo sé. ¿Alguienes estimados por acá? Dante, Francis, Oscar. Bueno, pareciera que no. Hace mucho que no ingresas, no te preocupes. Bueno, entonces, antes de cerrar, bueno, cerrar de mi lado, me gustaría hacerles una invitación por ahí. Y justo acabamos de lanzar el viernes el registro al ICT Competition, que como saben, pues es la competencia fuerte que hacemos, el evento fuerte de competencia que hacemos con las academias. Y aquí, Francis, aquí no importa si tu academia pasa como aspirada, o sea, los chicos pueden hacer el proceso de registro, ¿no? ¿En qué va a consistir? Para aquellos que no lo conocen, pues el ICT Competition es como el evento estrella que tenemos en el programa de academias. Y este evento, pues como su nombre lo dice, es una competencia. Es una competencia que se lleva a cabo entre estudiantes de las diferentes academias que tenemos. Y, pues, se da en etapas, ¿no? La primera etapa es una etapa preliminar, donde nosotros lanzamos la invitación, como ahorita que ya está, para su registro. Y cualquier estudiante de la universidad que gusta registrarse, puede hacerlo. No tenemos un requisito de, no sé, de grado, de semestre, etc. ¿No? Cualquier estudiante, si acaba de iniciar su carrera en la universidad, o si ya está cerca de terminarla, mientras sigue siendo estudiante, puede registrarse a la competencia. ¿Y qué es lo que van a encontrar ustedes? Por aquí nos compartió, muy amablemente, el link. Entonces, les invito a otro comentar. ¿Qué es lo que van a encontrar ustedes? ¿Listo? Y Francis, sí. La competencia va a ser en inglés. De hecho, bueno, aquí van a encontrar, tenemos, si ustedes saben, en este otro botón, vamos a llamarlo así, van a encontrar que tenemos tres categorías. Esta que tenemos aquí es la principal, la de práctica. Va a estar en tres niveles. Preliminar, nacional, regional y global. ¿En qué consiste cada uno? Ahorita está la invitación. Entonces, cualquier estudiante de su universidad puede registrarse. No hay un límite. No está limitado ni por edad, ni por grado. No solamente digo, mientras el estudiante es de la universidad, está perfecto. Hay tres áreas. La de redes, la de cloud y la de computing. Entonces, los participantes pueden elegir el área que sea de su interés. Se van a registrar con el botón de acá arriba. En este momento, pues con esto, cuando ya estoy registrado, entonces no nos va a dejar ver todo. Pero, pueden elegir el área de su interés y al momento de registrarse, les va a dar acceso a que vean los materiales de estudio de todas las áreas. Y dentro de esos materiales de estudio van a encontrar también los exámenes prácticos de las seis anteriores de la competencia. ¿Experiencia en qué sentido? ¿Francis profesional o como estudiantes? El programa o la competencia va de invitación a los estudiantes de la ONU. Entonces, no importa si son estudiantes de recién ingreso o si son chicos que ya están a punto de terminar sus estudios. Mientras ellos tengan cloud, redes, ok. Van a tener acceso a materiales. De hecho, ahorita les muestro cómo encuentran los materiales, cómo se registran. Pero, pues es importante aquí en algunas cosillas en cuenta, ¿no? Los tiempos que tenemos de registro y estudio, van a hacer esto, si hay bien exámenes. Durante ese proceso pueden estudiar completamente los materiales, ahorita van a ver cómo están, qué sirve para ellos. Y tenemos diferentes etapas. La etapa preliminar, después de que se hace el registro, vamos a pensar que desde una universidad se registran 10 estudiantes para el área de redes, 10 para el área de cloud y 10 para el área de cloud. Entonces, en esta etapa lo que vamos a hacer es un examen donde esos 10 estudiantes van a realizar cada quien el examen de manera liberal. Y vamos a obtener los puntajes más altos. Esos puntajes más altos, específicamente los 3 estudiantes de cada track, de cada rama con el puntaje más alto, se van a convertir en el equipo que representa esa universidad en esa rama o en ese track. Y así va a ocurrir con cada una de las universidades participantes. Esos equipos van a formar lo que llamamos dentro de cada país como los equipos nacionales. Y de ahí viene la etapa nacional, donde ya será entre los equipos que se formaron dentro del mismo país. Entonces, este primer examen lo van a hacer todos los que se registren. Y este segundo examen, pues los 3 puntajes más altos son los que van a hacer el examen de la nacional. Esto, como dice tu nombre, se lleva a cabo dentro de cada país. Sí, Francis, ese sería el tema importante que hay que hacer el registro. Entonces, voy a moverme hoy para poder tener una respuesta de qué ocurre, de por qué no podemos hacer contigo la renovación. ¿Por qué? Pues para que te puedan encontrar, tiene que estar aquí. Entonces, deja moverme hoy. Y teniendo eso, pues ya tengo por acá también tu correo para poderte contactarte y tú. Y a ver, hagamos ahora ya el proceso de renovación, ¿no? Pero bueno, van a pasar por sus etapas nacionales. Y de ahí, pues los mejores de cada país los vamos a invitar a la etapa regional. Y a la etapa regional, como se emboliza, pues, este... toda América Latina. ¿Qué les hablo? México, Colombia, Ecuador, Panamá, Honduras, Costa Rica, Brasil, Argentina, Chile, etcétera, ¿no? Diferentes países de América Latina. Y los mejores equipos, aquí tienen las fechas en que se van a aproximar, el examen regional se lleva a cabo en marzo. Y los equipos de mejor puntaje de etapa regional, en mayo no los vamos a llevar a China. Los equipos, pues, como lo dice por acá, son tres estudiantes y un profesor o un instructor, que puede ser administrador. El rol del profesor, el administrador, que los acompaña o que está registrado como asesor, pues su rol es simplemente asesorar, ¿no? No vamos a participar en los exámenes, pero, pues, sí, para estar apoyando a los chicos con ejercicios, con sesiones de práctica, etcétera, que puedan ellos aumentar sus habilidades. El examen final que se va a llevar a cabo en China, pues, es un examen completamente práctica. Entonces, por la idea es que puedan tener el tiempo de registrarse, todos los que estén interesados. y que entre enero y, pues, sí, entre enero y, pues, sí, entre enero, tener los exámenes preliminares y nacionales. Ahora, voy a mostrarles aquí cómo va el tema de registro. De hecho, tú, 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 pues, igual ustedes pueden intentar este tema de registro, pero lo que van a ver, pues, es, nos pide apellido, nombre, el país, la universidad, la que pertenezco, que aquí lo voy a elegir, la carrera y el track que yo elegí, ¿no? Aquí tomo ejemplo de redes. Y aquí, pues, pondría el nombre de mi profesor o instructor, que va a estar, el que yo puse como parte de mi equipo. Y una vez que lo tenga hecho, voy a poder tener acceso aquí a los materiales. Y los materiales van a encontrar justo lo que les mencionaba. Vamos a dejar que cargue. Listo. Van a encontrar que tiene, pues, las tres áreas, ¿no? Cloud, redes y cómputo. Y cada una de ellas, al momento de dar clic en la fecha, pues, nos va a desplegar el acceso al área específica. Aquí voy a tomar como ejemplo el de redes. Bueno, estoy viendo redes, perdón. Ah, que sí. Sí. Y al momento de dar clic y en Continuar, van a encontrar el Resting Class, que es como la explicación del año anterior. Learning Space, que es el espacio donde van a tener acceso a todos los materiales. Y, bueno, aquí está el botón para expandir pantalla, porque empezó muy pequeño. A la hora que lo expandimos, pues, ya. Lo que van a encontrar dentro del área de redes, pues, el acceso a los materiales de estudio de Batacom, Seguridad y WLAN. Entonces, pues, los chicos van a tener aquí todas las materiales disponibles. ¿No? Lo mismo ocurre con Batacom, Seguridad y WLAN. Todos estos materiales van a tener acceso a los estudiantes. Y lo que les mencionaba, aquí vienen, por ejemplo, en el 2024-2025, viene la guía general del examen. Y si me voy en postos de los años anteriores, bueno, vamos a ir a ver que está rindo. Perfecto. Aquí viene la guía general del examen. Y si voy a los años anteriores, pues, aquí aparece lo mismo, ¿no? El aula del examen. Los materiales que van a necesitar. Software. Y los materiales del examen final del año pasado. Lo mismo aquí, por ejemplo, final regional, final global. Miren los materiales de las sesiones de práctica. Para que ustedes sepan, y los chicos, a lo mejor ya, de dónde pueden, o de dónde, en qué áreas, que se han preparado. Entonces, una vez que se registra, van a tener acceso a todos estos materiales en las diferentes competencias. Y en la Newsplace, pues, van a tener todos los materiales de estudio, ¿no? Datacom, WLAN, Security, a todos los niveles. Lo mismo va a funcionar con las demás áreas. Entonces, la invitación, pues, es que sus estudiantes puedan conocer, puedan registrarse, porque incluso ellos pueden cambiar más áreas de la T. La idea es que ellos puedan conocer aquí todas las materiales de las demás áreas y que de acuerdo a eso vean cuál es el área donde ellos se van, o es de su interés o se van a desempeñar mejor. Porque van a poder cambiar, yo ahorita me dijiste para luego, pero pueden cambiar después su trap, ¿no? El de cloud o el de cómputo de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su área afín o a su área de interés. Entonces, esa es una sesión. Tenemos, una vez que vamos aquí en el City Competition, pues van a encontrar que tenemos no solamente el área de prácticas, sino también tenemos un área de innovación. Y esto tiene que ver con proyectos. Entonces, si revisamos rápidamente las reglas de registro de la innovación, pues van a encontrar que tenemos por acá en qué consiste y si son estudiantes, pero también aquí se aceptan estudiantes de posgrado e incluso de doctorado. Siempre y cuando sean estudiantes. Y pues, aquí están las bases, ¿no? pero básicamente deben tener un proyecto que tenga un impacto social positivo, obviamente, pero además que durante el desarrollo de esos proyectos se utilizan tecnologías de FAO. y ese es un punto súper importante porque si no conlleva ninguna tecnología de FAO, pues el proyecto simple y sencillamente no queda calificado para participar. Viene el link de registro, algunos tips, y aquí ya viene con más detalle la necesidad de la competencia, ¿no? y también van a encontrar que este año tenemos una competencia para profesores, especialmente dentro de casos experimentales para enseñarse. Entonces, yo aquí los invito también a que ustedes puedan leer esta sección, que vean en qué consiste la competencia de profesores para poder, pues si es de su interés o del profesor de su academia poder participar. Es un evento muy atractivo, es un evento súper padre porque, pues como les digo, no es solamente el hecho de que cada uno de los exámenes sino también pues está la oportunidad de conocer un país completamente diferente y pues la idea es que inviten a sus alumnos que se registren, que se asocien, que participen de la competencia. Vamos a tener con este una charla específica de la competencia de academia la siguiente semana, que va a ir el miércoles, creo que quedamos solos. Sí, así es, el miércoles tanto en la mañana como en la tarde 10 a.m. y 3 p.m. Correctísimo. Entonces, pues también estén pendientes por ahí del foro de Huawei y van a poner información para que ustedes puedan registrarse y ya con más detalle inviten a sus alumnos a esta charla, todos los alumnos que quieran participar, de verdad no hay un límite, invitan a sus estudiantes, invitan a docentes para que luego los docentes le digan a los estudiantes, ustedes asistan. Probablemente la idea de esto es hacerlo lo más grande posible y que tenga mayor impacto. Entonces, ya por ahí van a encontrar la info luego en el foro, como bien decía Mestre, pues será miércoles a las 12 y a las 12 de la tarde de México. Entonces, pues aquí, yo por mi parte me creo que yo con esto cerraría, desafortunadamente no fue posible hacer el proceso de renovación, pero bueno, me quedo con la info para poder hacerlo y ya lo voy a contactar a Francisco de la tarde. Gracias. Listo, muchas gracias Enda, solo voy a compartirles un enlace que es para nuestro entrenamiento HCIA, es el evento estelar del mes y vamos a iniciar la próxima semana el lunes 21 para que inviten a sus estudiantes o su comunidad universitaria, este enlace es donde se pueden registrar y toda la información para acceder al grupo privado viene ahí descrita, solamente es leer con detenimiento. Igual, invitarles al resto de nuestros eventos que van a poder consultar nuestro calendario mensual y pues nos esperamos en una próxima sesión de Academia de Sua Huerta. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por la invitación, Mestri, y excelente día a todos.